Vamos, te estás pelando, mirá, se está enfriando, porque vos te vas al baño. Vamos, dale con esos pantalones. Guarda. Tirale, tirale vos también, aflojá la rodilla, apuntá la cara, no aguante. Aflojá la rodilla, tirale despacio, sacá la técnica, eso. Voy cambiando ahí con él también, vamos, vamos. ¿Qué pasó? Dale, Peter Parker, tiene más problemas que los Pérez García. Un minuto, vamos. Aplójá la rodilla, esquívalo. Baja el mentón, ahí. Bien, bien, bien los reflejos. No empujo, pego, manejá la bolsa arriba. Voy cambiando. Bien, bien, no, pego y salgo, acordate. Gracias. Bien. 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 Bien.